Ante la convocatoria a las elecciones judiciales de Bolivia, los obispos consideran que es la oportunidad de rescatar la credibilidad de la administración de la justicia del país, para que el proceso sea transparente e imparcial, y se logre una honestidad y se respete la dignidad de la persona. La próxima convocatoria a las elecciones judiciales en Bolivia, consideramos sea la oportunidad para rescatar la credibilidad de la administración de la justicia en el país. Nuestro pueblo, cansado de un sistema corrupto, lo está clamando. Los casos de detenciones en los que se notan móviles políticos más que jurídicos, y el gran número de detenidos sin juicio ni sentencia, son algunas de las muestras de esta degradación institucional. Es hora de encarar una profunda renovación de la justicia en Bolivia, por encima de intereses partidistas, para que el proceso sea transparente e imparcial, y logremos que ésta sea honesta y respete la dignidad de la persona. Es imprescindible la efectiva independencia y autonomía de los poderes del Estado. Solo así se podrá rescatar la legitimidad de la justicia, sin el cual no tendrá sentido ningún proceso eleccionario.